Muy bien, y como todos sabemos, la plana docente de Junín continúa con la medida de protesta, a pesar de que en otros puntos del país la huelga ya se ha levantado. Según el asesor del ministro de Educación, esto obedece a la promesa de no descontar los sueldos por parte del presidente regional, ofrecimiento que carece de respaldo. A pesar de que la huelga docente del sector suteconare se levantó en regiones como Apurímac, Puno, Ayacucho, Pasco, Ancash y Lambayeque, lugares donde se comprometieron a recuperar las horas perdidas. Sin embargo, en Junín los profesores aún continúan con la medida de lucha. Esto, según el asesor del ministerio de Educación, José Caro Meléndez, se debe al apoyo del presidente regional, quien mencionó no descontar a los maestros en huelga. Tienen que reportar las evidencias de inasistencia de los docentes para que de inmediato sean descontados, porque día no elaborado es día no remunerado, y el presidente regional tiene la obligación, dentro de su ley orgánica, de hacer cumplir las disposiciones que emanan del gobierno central. Debido a que el presidente regional les ha manifestado de que no va a haber descuento, lamentablemente estas atribuciones no le competen al presidente regional. ¿En qué estaría incurriendo el presidente regional? Bueno, nosotros hemos cumplido con enviar un documento a todos los presidentes regionales, informándoles de que existe una ley que declara la educación básica regular como servicio esencial. Por ello, José Caro mencionó claramente que esta no es competencia del presidente regional, por lo que instó a Vladimir Cerrón a hacer cumplir las disposiciones del gobierno central, por lo que ahora se viene realizando un informe en Contraloría General de la República, para que los descuentos a los profesores sean efectuados como corresponde, previa intervención al gobierno regional. Nosotros vamos a atender las recomendaciones que haga la Contraloría General de la República. Es la Contraloría General de la República quien tiene que, en el uso de sus facultades, intervenir al gobierno regional, a la Dirección Regional de Educación, y bueno, las recomendaciones que se hagan desde la Contraloría serán dispuestas desde el Ministerio de Educación también. Además de ello, José Caro fue claro en mencionar que no se podrá realizar el pago a los docentes utilizando otros fondos que posee el gobierno regional, pues si esto sucede, solo se estaría cometiendo malversación de fondos. Por ello, el Ministerio de Educación estará muy atento a las recomendaciones y conclusiones hasta que arribe la Contraloría con respecto a este delicado tema. Bueno, no creo que eso haga el gobierno regional, porque esa sería malversación de fondos. Nosotros estamos a la espera del informe de la Contraloría General para tomar acciones sobre el tema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!